Buenas a todos, soy SiriusGoy y este es el primer episodio de Penumbra Overture, un juego creado por los creadores de Amnesia, creo que se llama Frictional Games, si no me equivoco, y que fue lanzado al mercado en 2009, si no me equivoco. Es un poco antiguo, pero bueno, se asimila a los gráficos del primer Amnesia, y como es una buena saga, pues la vamos a jugar. Tengo los tres juegos, Penumbra, que son Penumbra Overture, Penumbra Black Clay y Penumbra Requiemple, los tengo los tres y iremos haciendo los episodios. Empezamos con el juego normal. Antes lo he empezado para ver la historia, porque está en inglés. Sí, no me dejaba cambiarle el idioma. Los genios de Steam no me han dejado cambiarlo. No voy a hacer los mismos errores que mi papá ha hecho hecho. Y bueno, para los que sepáis más inglés, os lo podéis ir leyendo. Pero yo lo resumiré un poco porque para eso lo he empezado el juego antes. Se le ha muerto un familiar a nuestro protagonista, nos llega una carta, que nos habla sobre, sobre algunas expediciones raras en las que su padre participó. Es claramente versos a explicaciones. Mi padre prefería dejar direcciones a una banca en Mayfair, que nunca he oído. En esa banca había una caja de seguridad de seguridad en su nombre, y yo como ejecutor. Bien, no hay mucho que explicar, eh. Llega una carta de un familiar muerto. La carta que después de que muera el familiar, está, el tío está extrañado de por que le llegue. el viejo libro, la colección y las notas de él, y después de la ley, que lo enviarán a... a coger un barco hacia el Polo Norte, creo. Si todos los estrellas pudieran arruinar los documentos, no hubiera más preguntas. Pero eso fue su error. No hombre es inmune a las maldades de la curiosidad y... Mi humanidad me lo mejoró de mí. La universidad que yo he enseñado fue muy conocida por dos cosas. Física y lingüística. Yo representé a la primera, pero el hombre que estuvo por la segunda fue estomped por una universidad en la posición. El libro fue indecisible. La nota de su nombre, que mostró la locación, en algún lugar en el norte de Greenland. Tengo casi un año para averiguar lo que su padre quería hacer. Cuando yo vi la civilización desaparecer, con la piedra, yo sabía que mi padre había desaparecido tres décadas hace, casi un día. Lo que quería mostrar. Y he considerado, en turno, lo que era que yo estaba llevando a la amnesia. Se basa mucho en... Por lo que he podido ver, la sinoxicidad, se basa mucho en el primer amnesia, o sea, es muy parecido. Esconderse de monstruos, los típicos sustos de la amnesia. Coger mini-puzzles, cosas así. Y bueno, pues me ha parecido uno de los muy buenos juegos. Para poder mostrar en mi canal. Ya que los juegos de horror, o de miedo, no están muy... No salen 50.000 juegos al día de estos. Y tengo que apechugar con lo que salga. A ver qué tenemos por aquí. Una carta... No leeré mucho porque en inglés nos vamos a dormir. Sé inglés un poco, pero... El problema es que no... La mitad imagino que no sabréis si no es el momento. Ya iré haciendo resúmenes y tal. No como en Outlast, que estaba en español y aprendíamos la historia. Ajá, perfecto. Flashlights. Y repito, para los que me pongáis en los comentarios... Que sí se puede en español. Que hay youtubers que lo juegan en español o que lo han jugado. Sé que se puede, pero en Steam... Los graciosos de Steam a los que se lo he comprado por 4 dólares, creo, no sé cuánto se lo he comprado. Pues no me dejan. Que... Aquí tengo una llave. No me dejan cambiarlo. Solo me dejan inglés y francés, creo. Llave. Ajá. Esto me gusta a mí. Cógelo. Sí, vale. Baterías. Y ya está, ¿no? Todo listo. Podemos ir ya. Cuando salí del barco... Llegué a la... A la Ventisca... De verdad. Ahí. Bueno. Vamos a buscar una civilización antigua o algo parecido. En la que relataba a su padre en sus notas. Y le dejó al... En la casa. El envió a Steam. ¿Se pueden coger? ¿Para qué? Me dice que si clico con el botón izquierdo del mouse... Puedo lanzar cosas... A ver, vale. Ah, mira. Perfecto. Aquí hay esto. Perfecto. Eh, ¿cómo va esto? Ah, perfecto. Vale. ¿A qué me meto yo en estos sitios? ¿Si mi padre me envía una carta desde la tumba diciéndome que vaya a Groenlandia a buscar yo que sé cosa antiguo? Que le jodas, tío. Por Dios. ¿Mi padre me quiere muerto o qué? No lo entiendo. Estoy oyendo un susurro. Jesús, mi cabeza. No puedo creer que me haya caído desde tan lejos y haya sobrevivido. Y ya está, eh. No me ha dejado leer lo que he quedado. Creo que me ha dicho que... Ahí, vale, perfecto. Barriles. Cerrado. Un palo. ¿Puedes mover esto? Vale. Ah, una bengala. ¿Para qué quiero bengalas? Más bengalas. Si me dan muchas bengalas es que las voy a necesitar, así que mejor me las quedo. No hago preguntas. Eh, un martillo. Si... Si muevo esta... Este martillo puedo... Puedo mover cosas de... No sé qué. Ahí vamos a intentarlo. Lo pondré en el 1. Ah, vale. Voy a romper cosas. Bueno, vale, perfecto. Estoy un poco resfriado por si... Se os dais cuenta. ¿Tendré que romper la puerta o qué? Es que... Es difícil darle con el martillo. Nada, no se rompe. Hay algo por aquí. Ep, esto. ¿Qué es esto? A ver, rómpelo. ¿Cómo... ¿Cómo paso a través de...? ¿Cómo coño paso a través de aquí, tío? ¿Qué es esto? Hostia puta. ¿Cómo tiro esto? Ah, vale. Muévete. Ahora. Vale, perfecto. Y me quedo con el martillo por cerca. Ep. No me parece adecuado bajar por ahí. No me parece adecuado bajar por ahí. Entonces... Y esto es... ¿Qué coño es esto? Parece como un mecanismo industrial. Hay un agujero en el centro. Eh... No sé cómo utilizarlo. Pues con el palo que encontraba antes, te imagino. Qué listo soy. ¿Ya? Perfecto. Bla, 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 bla. Bueno... Escribe la sociedad como no se... Se va mucho la pieza de este juego. Solo me quedaré con las cosas importantes. Estoy descendiendo a un sitio y no sé por qué. Una tontería muy grande. Uy, piedra Podría haber cualquier cosa viva aquí abajo Los héroes son para actores de Hollywood y cuentos de hadas No voy a correr ningún riesgo Si tengo que enfrentarme a algo aquí abajo, no duraría nada Mejor que me esconda y no sé qué O sea, la precaución y esconderme serán mis... Uy, mis defensas Pues perfecto No quiero enfrentarme a nada A ver, Office Storage Pues iré hacia la Office Bueno, me dice que hay algo por aquí, ¿no? No sé el qué, pero no quiero encontrarlo Así que yo voy corriendo Office Si recordáis los vídeos de Orla Sabréis que yo no soy de enfrentarme Yo corro a más no poder Estos días de... Que vienen las fiestas de Navidad y tal ¿Qué es esto? ¿Carne? Bueno Que ya no sé cuántos vídeos podría ir subiendo Normalmente Ya he decrecido un poco el número de vídeos por semana Por... Por... Exámenes y cosas así De... De... De mi agenda, vamos Que tampoco voy a... Voy a explicar No es el tema ahora mismo Pero... Pero eso Intentaré subirlo... Intentaré subirlo... Mmm... En estas fiestas... Tantos vídeos como pueda Si algún día... Echáis de menos de un vídeo... Si alguna semana echáis de menos de... De menos algún vídeo Pues bueno... Lo siento Pine Killers O lo que sería Laudan, imagino Está... Cerrado Necesito una llave La, la, la... Vale, ya, pues Lo que sí que me iré leyendo serán las notas, imagino Si hay algo importante Ah, no, no, no No te vas A ver, esto es lo que tengo que hacer La entrada a la cueva está... Está... ¿Cómo se dice esto? Está atascada, sí Debe haber alguna otra manera de escapar Pues tengo que buscar la manera de escapar Pues tengo que buscar la manera de escapar Eso es lo que tiene que hacer Tengo llave, tengo... Vale, no hay nada más Aquí hay esto Si esto salía también en el primer amnesia Y en el segundo... Creo que no nos ha salido Un hombre Un hombre viejo No sé qué, no sé qué Él es raro Pero no es un desconocido No lo he visto nunca Pero sé que lo he visto Lo llamo padre ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Esto no sé si ha sido una buena idea Es lo que hay ahí Ya se ve que esto era el principio de amnesia Amnesia está muy basado en esto Muy parecido A ver... Sigamos A ver qué más hay por aquí Estoy yendo a ciegas, no sé dónde coño voy Había un storage o algo así por aquí Y se supone que hay algo también vivo por aquí No sé qué No sé qué Esto era esto Vale, perfecto Estoy un poco resfriado Qué asco Load in, load in Vale Ya, ya Vale, perfecto ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Eh, un... ¿Cómo se dice esto? Joder, cuando me voy a poner español y tengo que pensar ¿Cómo se llama? Un mechero No, un... Vale, no me viene el nombre Ah, sí coño, sí, un mechero Soy tonto Un mechero vacío ponía No, comida, comida No, comida, comida Otra de esas cosas Que me hacen ver Alucinaciones Ha sido diferente pero lo mismo Que esa... Que la última vez Como si tuviera más control Pero... ¿Sobre qué? Se te está yendo la pinza, chaval Está cerrado desde el otro lado Está cerrado desde el otro lado ¡Datos! A ver, ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Qué pone? Oh... No entiendo muy bien estos galapatos A ver... Que entiendo yo lo que está diciendo Ah, vale Esto es lo que querían decir los galapatos A ver... Subimos la trampilla ¿No se sube la trampilla? Perfecto Joder, 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 joder Joder, joder Mierda, mierda Oigo ruidos Oigo susurros Esto no me mola No me gusta nada Ah, había una araña Dios, 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 dios Joder, 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 joder ¿Qué es esto, tío? Son perros muertos No sé dónde tengo que ir ¿Qué ha servido esto, si se puede saber? No sé de qué coño ha servido esto Ve nada más por ahí abajo A ver Joder Esto me podría congelar, dice, algo parecido a mierda, mierda Bla 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 No sé para qué sirve esto A ver, tengo que intentar que no me pille Vale, corre, 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 corre Corre, 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 corre Joder con el WhatsApp Vale A ver ¡Hombre! Si tengo una llave la usaré, ¿no? No me diga Hostia, puta tía A ver, martillo Toma ya Que viva martillo A ver, a ver, a ver Vale, algo más No sé Fluid lighter gas Ah, vale, con esto puedo encender el El Con esto puedo encender el de segundo El mechero Vale, esto es el mechero ¿Y ahora qué coño hago yo con el mechero? ¿Qué hago, qué hago con el mechero? No sé Joder, ya No sé dónde tengo que ir No, aquí no, aquí ya he ido, vale Imagino que tengo que volver Y hacer algo con el mechero Pero no sé qué es O sea, ahora que ya está lleno de gas el mechero Debería... ¡Hostias, Pedri! Eh... No tengo mucho interés en saber qué pasa ahí arriba Pero tocará subir ¿Me han cerrado la puerta? Pone... Me parece que habrán sacado a alguien de aquí Nunca he visto tanta sangre antes Es la mejor manera de obtener respuestas Algo parecido Bueno, aquí había alguien, se supone Segurísimo Llave... Bla, 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 bla Bueno, aquí había alguien, segurísimo Joder Y no entiendo quién se lo voy a haber llevado Arrastras Cierro esto por si acaso Quiero ver qué hay Nada, nada Hostia, una lengua Araña... Perfecto, qué bonito todo No hay nada por aquí No debería haber algo ¿Qué pone? Araña, araña Sí, la Sara No sé qué más tengo que hacer Bueno Parece que... ¿Qué pone ahí? Corte... Pone... Lengua menos... Yo igual... No, o sea... Bueno, que se cortó la lengua, vamos Aquí pone el dibujito de cómo se cortó la lengua Pues nada Vamos a dejarlo por aquí hoy El primer episodio de... De... Overture... De... Penumbra Overture... Si queréis... Explicar más vos... O sea... Yo tampoco estoy dando muchas pistas de qué va la cosa, eh... Porque me salto todos los escritos y... Y... Los textos... Pero es que joder... En inglés nos vamos a joder todos Si alguien quiere ir explicando por comentarios y tal... Que lo haga... Yo voy a hacer mi... Mi... Mi investigación también, o sea... Después de... De cuando acabe el vídeo voy a ir buscando y tal... Para... Para poder hacer los resúmenes mientras juegue, ¿vale? Así que... Bueno, muchas gracias por ver el vídeo Suscribiros Os da like Eh... Visitaos los demás vídeos Para los que seáis nuevos Para los que ya lleváis mucho tiempo mirándome Os doy las gracias Y... Nada... Hasta la próxima